Que el niño le haya despertado a las tantas de la madrugada, pero como usted comprenderá, a su edad no está como para que yo le enseñe modales, ¿no le parece? No, pero... No, 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 ni pero ni gaitas. Y antes de venir a protestar por los lloros de un bebé, vayase usted al médico a mirárselo de los ronquidos, que de eso sí que se me han quejado varios huéspedes. Y usted ya mayorcito, ¿eh? Ya lo me faltaba. Vamos, hombre. Menita, ¿qué pasa? ¿Que si los ritos desde la escalera? Pues nada, el pesta de don Gerardo, hombre. Que no se le ocurra otra cosa que venir a quejarse de que el pobrecito mío de Moisés no le ha dejado dormir por sus lloros. Hombre, hace falta tener cuajo. Pero vamos a ver qué le pasa a Moisés, que está malito. Pues chica, yo no sé si tiene hambre o frío o calor... O los gases, Benigna. ¿Cómo son los lloros? Pues no sé, pues son unos lloros normales. Benigna, si vas a criar a este niño, tienes que aprender a diferenciar los lloros. Vamos a ver, si lo que el niño tiene es hambre, el lloro va a ir de menos a más. Primero un cajido y luego ya a más, a más, a más. Pero, si son gases te vas a dar cuenta. Porque es como de repente, un cajido, un cajido en toda regla, una cosa como así, mira... No, 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 quita, déjalo, déjalo. Manolita, que lo del niño todavía tiene justificación. Pero si viene don Gerardo y te ve dando gritos, vamos, deja la pensión y con razón. Quita, quita. Hombre, don Víctor, pase. Hola, ¿se puede decir? Sí, hombre, pase, adelante. Hola, Manolita. Vení a hablar con usted, Benigna, pero no quiero interrumpir. ¿Vuelvo en otro momento? No, no, no. Manolita es de toda confianza. Puede usted hablar delante de ella con toda tranquilidad porque ya está al corriente de todo. Así que, por favor, sígame y vamos a hablar en un sitio más discreto. Por aquí. Bueno, en ese caso estuve en la barra americana de la que le hablé. Lo siento, señora. No, me hago cargo. Ya me imagino que si he ido a buscar a la madre de esta criatura no habrá sido precisamente en el Hotel Palace. Bueno, efectivamente, había una chica que dejó de trabajar allí porque estaba embarazada y se le notaba. Ah. Puri se llamaba. ¿Puri? ¡Claro, Puri! ¿Y le han dicho dónde la puedo localizar? Bueno, espere porque la cosa se complica. Me han hablado de otra chica que trabajaba hasta hace poco en un piso que estaba regentado por otra madame. ¿Se llamaba Petra? ¿Le suena de algo? ¿Petra? Sí, 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 sí. Por aquí también paraba o no tal Petra. Bueno, pues está claro que una de las dos chicas tiene que ser la madre. Ah, pero esa es muy buena noticia. Bueno, la buena noticia es que es una de las dos chicas. La mala es que nadie me sabe dar razón de Petra. Usted no sabrá dónde puedo localizarla. No, me temo que no, don Víctor, porque, como usted comprenderá, esas chicas no tienen domicilio fijo. Y yo, ya hace bastantes meses que no tengo ningún trato con ellas. Bueno, empezaré por Puri. A ver si hay suerte. No, 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 no Gracias.